Música Bien, tenemos la oportunidad de estar con Daniela Mendoza Bueno, Daniela, antes que nada, buenos días Agradecer la atención de usted Porque sabemos que es una mañana Y todas las mañanas son muy movidas Entonces agradecemos enormemente Bueno, para conocer cómo se está trabajando Y cómo estamos trabajando En base a las normativas y todo el más Cuando digo cómo, me refiero, es del área Y también todo lo que se hace el área de comercio Sí, bueno, el área de habilitaciones comerciales Y de fibromatología, que es esta área Continúa con sus tareas cotidianas Si quisieramos llamarlo de ese modo En cuanto a lo que son los controles Y las auditorías que se hacen A los distintos comercios Incluso los que piden apertura O los que piden cierre Sumado a esto, hemos tenido, bueno Todo este proceso de COVID Que nos ha llevado un poco más De horas en el tiempo de trabajo Y de personas que realmente se han sumado Y que la verdad es bastante bueno Daniela, en lo que hace a estas horas Porque vamos viviendo de hora a hora ¿Hay alguna modificación de horario? Bueno, desde hace dos días Sí, tenemos una resolución interna En el que se llegó, bueno A una unificación en algunos horarios Recomendados por el CEA de Arrayito Y también trabajamos siempre de forma conjunta Con el centro de comercios Y entonces en reunión con ellos Se llegó a ir tratando de un equilibrio Es medio difícil por ahí Para unificar Porque, bueno Hay algunos comercios que necesitan un horario Otros que necesitan otro Pero dentro de todo creo que Hemos podido equilibrarlo Porque aparte de eso Son los cuidados que tenemos que tener En esta situación En realidad Lo principal acá Más allá de los horarios Y de todos más Es Cómo nos estamos cuidando Con el tema de la circulación De la gente De cada uno de nosotros En la ciudad Y en los cuidados que tenemos que tener En cuanto a los horarios Bueno, nos hemos quedado lo que es Supermercado Las peluquerías Y las agencias de Quinela Están de 8 a 20 horas De lunes a sábado ¿Sí? Después lo que son Los negocios de cercanía Los que nosotros conocimos con ese nombre Como despensa, panadería, verdulería Que también incluye Lo que es farmacias Está de lunes a domingo De 8 a 21 a 30 horas Como estaba La noche hasta las 21 a 30 horas Los deliveries de comida Porque mucha gente se confunde Y dice deliveries Bueno, la noche seguimos repartiendo Dicen, no, no Lo que es hasta las 0 horas Lo que puede De las 21 a 30 Hasta las 0 horas Solo son deliveries de comida Luego tenemos Que son los comercios Y profesionales liberales Ese también se ha unificado De lunes a viernes De 8 a 18 horas Todos los comercios en general Y todas las profesiones Y los servicios Son de 8 a 18 horas De lunes a viernes Y los días sábado Es de 8 a 14 El sábado se termina La actividad en cuanto A los comercios De los profesionales Y los servicios A las 14 horas Que eso Bueno, también tenemos La obra privada Que es de lunes a viernes De 8 a 16 horas Que es lo que se ha incorporado ahora Las caminatas recreativas Ya desde un par de semanas Y ahora tenemos Únicamente Los días sábado Y domingo Y feriado De 14 a 16 horas Claro, se ha reducido Pero estaba en el caso de 16 horas Sí, ahora es de 14 a 16 Así que en ese rato Bueno, es una hora No es cederse De los 500 metros Alrededor de El domicilio de cada uno En esos horarios Y es caminata Porque por ahí Nos llaman Y nos preguntan Bueno, podemos En bicicleta No es caminata Daniela Por ahí también consulto Desde aquí también Se le puede Indicar a la gente Ayudar a la gente En lo que tiene que ver Con Por ahí Si bien es cierto Digo por ahí La compra de alimentos Tener Tener todos Los cuidados Que hay que tener Porque sabemos Que el contagio viene Puede venir A través de De todo De todo Todo producto que sea Que uno toga más Nosotros desde el área Y conjuntamente con los médicos Con el grupo de salud Y de tránsito De visión de tránsito Hemos estado haciendo Unas capacitaciones Por ejemplo Para quienes van a Córdoba A traer las verduras Que son distribuidores De verdurerías Los comisionistas Próximamente Tenemos también Con rendiceros Y taxistas Donde Les explicamos Cuáles son Los cuidados Que deben tener Específicamente Y uno También aquí Le entregamos A los que hacen Delivery Un protocolo Específico Para ellos Donde deben tener Esos cuidados Donde están Todas las recomendaciones Como por ejemplo Cuando van a llevar Un delivery Es muy importante Tener varias precauciones Como por ejemplo No acercarse A las personas Que van a recibir El paquete En lo posible Dejarlo En algún lado Sobre algo Para que no tengan Que estar En contacto Con las manos Las personas Que lo reciben Al paquete Rociarlo Con una dilución De alcohol Y agua O Con una gotita De lavandina En agua Rociarlo Y en lo posible Destruir Lo que es El paquete La paquete De ir a tirarla ¿Para qué? Porque también Como me preguntabas Sí En lo que son Los envoltorios O los paquetes También el virus Sabemos que Puede permanecer Entonces es importante Destruirlo O Rociarlo Con agua Con alcohol En dilución Y luego De recibirlo Al paquete Lavarse las manos Continuamente Higienizarse la mano Con agua Con jabón Utilizar el Alcohol diluido El 70% Es importantísimo Sobre todo Para las superficies Porque bueno Sabemos que también Sobre todo En nuestros hogares O En los lugares De donde vamos Bueno Lo más importante Es usar barrijo Pero por ahí Si no lo tenemos puesto Por alguna razón Entonces sabemos Que el virus Al transmitirse Por medio De la salivación De las personas Puede quedar En la superficie Por eso es tan importante También la higienización De los zapatos Y la higiene De los pisos Con una dilución De lavandina En agua Es suficiente O alcohol En agua O tener Nosotros siempre La dilución Al 70% Entonces es muy Muy fácil Mantenerlo Estar continuamente Tenerlo en las manos O limpiando La superficie O lo mismo Por supuesto El alcohol higiene ¿No? Sabemos que Son Digamos Están Están Aprestados Al operativo Que sabemos Y le decimos esto Y creo que se interprete bien No son Personales de oficina Andan en la calle Constantemente En base A todo lo que Ustedes andan Circulan Y controlan ¿Cómo analizan El comportamiento Que estamos teniendo Los ciudadanos? La verdad En general La gran mayoría Te puedo decir Que tienen Sus cuidados Incluso Nosotros estamos En relación Con los comercios Mucho Y bueno Mejoremos Al principio Sobre todo Hemos tenido que ir Un par de veces A decirles Mire Si o si Tienen que tener Estos cuidados Para hacerlo Hablarlo Pero vemos Que la gente Ha ido tomando Conciencia Y hoy Vemos La mayoría De los lugares Están haciendo Polas para ingresar A un lugar Porque bueno Porque están Pidiendo que entren De a pocas personas Según el espacio Que tienen Y la gente usa Por ejemplo El barbijo Que es lo que nosotros Insistimos Principalmente En todos lados Continuamente O tapa boca Porque Y porque sabemos Que es la forma De transmisión Más común Más cotidiano O sea El semato Es mi tirasí Entonces Eso es un cuidado básico Como dicen los doctores Cuando estamos En las capacitaciones Dicen O sea Usen el tapabocas O el barbijo Se lavan las manos Se lavan las manos Continuamente Higienizamos todo Suficiente Agua Jabón Alcohol Suficiente Para protegerlo Pero hay que hacerlo Y hay que ser constante Y hay que tener mucho cuidado Cada uno Cuando salimos De nuestras casas Cuando volvemos A nuestras casas Tenemos que Higienizar nuestros zapatos En lo posible Dejar la ropa Que tenemos Que hemos estado usando En otro lado Ducharnos Bañarnos Para no incorporar Si en algún momento Tenemos el virus En circulación ¿No? Todos esos cuidados Hay que tener Daniela De parte de nuestra De enorme agradecimiento Lo puedo reiterar Por los minutos Que nos han salido Porque somos Somos realmente Sabemos Cómo están trabajando Y que cada minuto Demanda todo eso Que es la pandemia Así que De enorme agradecimiento Bueno Y gracias a ustedes La verdad que sí Estamos a la mañana Trabajando a la tarde También los controles Por la noche Tenemos colaboración De gente Realmente La gente está Trabajando muchísimo De muy buenas ganas De la mejor manera Para el servicio De la ciudad Y bueno Y pedimos eso O sea Que todos seamos solidarios Que todos realmente Tomemos Esas precauciones Para que nos cuidemos Entre nosotros Que es la forma De ser solidarios Entre nosotros mismos Y proteger nuestra ciudad No me deja ya De nada Usted ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!